Tremenda cola. Con sugestiva foto, Andreina Fiallo presume sus atributos. La ex de Guarín encendió Instagram con este pequeño traje de baño. Mamacita. Andreina Fiallo enloqueció a sus seguidores en redes sociales con atrevida foto en bikini. La empresaria se encuentra mejor que nunca y luego de unas vacaciones más que merecidas. Sigue relajándose y de paso, deleitando a todos sus enamorados. Fiallo dio pistas en Instagram de que está enamorada, feliz y realizada. Y su figura parece corroborarlo. Un corazón lleno de amor y nuevos retos que la hacen sentir más bella de lo normal. Punto. Muchos acecharon su fotografía para declararle su amor, aunque todo indique que ya tiene dueño. Punto. Al parecer, la postal fue tomada en una finca con su familia. Más allá del fantástico paisaje, fue su cola la que se llevó todas las miradas. Punto. Estás demasiado buena, divina, Guarín cambió Ferrari por nada. O definitivamente estás como quieres, fueron algunos de los comentarios. Punto. Andreina Fiallo, ex de Freddy Guarín, se metió con un hombre casado. Cerrar interrogación. Punto. Recientemente Andreina Fiallo había revelado que a su vida había llegado un nuevo amor, que le brindaba felicidad. Según informaciones publicadas por la revista Tvinovelas, el nuevo amor de la modelo Andreina Fiallo, ex esposa de Freddy Guarín, sería un hombre casado. De hecho, la publicación llega a asegurar que la esposa del hombre, quien aún se desconoce su identidad, estaría en esperando un hijo de él. De acuerdo con la revista, Andreina Fiallo sostendría una relación muy seria con este hombre. A tal punto, según informaciones de la fuente de la publicación, ambos estarían comprometidos puesto que llevan más de seis meses juntos. Además, que la esposa de su nuevo amor, porque aún están casados, señala a Andreina de haber dañado el matrimonio, y que no le importó que estuviera esperando su segundo hijo, sostiene la publicación. Esta situación pondría a Andreina Fiallo en una situación similar a la que llegó a vivir en el paso con Sara Uribe, quien supuestamente llegó a meterse en su matrimonio con Freddy Guarín. Un asunto en ese momento, la propia Andreina, criticó públicamente, punto pese a que después, se conoció que en el momento, en que Sara Uribe, inició su relación con Freddy Guarín, el futbolista colombiano, ya se estaba divorciando de Andreina Fiallo. Esta situación desató una controversia en los medios, la cual culminó, con la ruptura de Sara y Guarín terminaron, y que él retomara volviera con Fiallo. No obstante, la reconciliación de Guarín y Andreina Fiallo no duró mucho. Tiempo después, el futbolista dejó a Fiallo, y tuvo un romance con la modelo Yvette Tardilla. Actualmente Freddy Guarín y Sara Uribe volvieron a estar juntos, y ahora ambos, comparten una vida en China.